Bueno, se vivió con mucha expectativa, por cierto, se vivió también para un sector importante de la sociedad como algo que estaba condenado a pasar, esto de que finalmente después de tantos años la justicia no encontrara responsables. Vamos a recordar que lo que este juicio ventiló desde el 14 de marzo hasta ayer, en 39 audiencias, fue conocer si Marcelo Macardón, el viudo, fue quien mandó a matar a su esposa en aquel momento. Estaba acusado y llegaba como investigador del crimen. Eso no pudo ser probado. El propio fiscal Julio Rivero dijo que no había pruebas como para sostener esta acusación. El propio fiscal esbozó alguna otra teoría, por ejemplo, como que Macarrón debió haber sido, en todo caso, llevado al banquillo por encubrir de manera agravada este caso, pero no encontró pruebas para encontrarlo. Ni responsable de ser autor intelectual, ni tampoco de cambiar la carátula, que era una de las posibilidades que tenía en mano, y responsabilizarlo como autor material del hecho. Nada de eso, compañeros, ha sucedido ayer y claramente el crimen, 15 años y medio después, ha quedado en la nada. La causa ya prescribió por el tiempo y se consumó entonces la injusticia para Nora Dalmas. Rubén, te pregunto si había alguna suerte de expectativa, cuando se inició este juicio en particular, sobre la posibilidad de condenar. Siempre remarcando de esto que dijo el fiscal. Si no hay pruebas, no se puede condenar, pero en la sociedad, sobre todo de Río Cuarto, ¿había esperanzas de encontrar un culpable o sucede lo que hace bastante años atrás, donde ya varios vecinos decían, esto va a quedar impune? Mirá, te tengo que ser sincero respecto de los sondeos de opinión al azar que hemos hecho en más de una oportunidad, previos al inicio del juicio, durante el juicio y hasta en esta misma jornada. Y la mayoría tenía un escepticismo realmente importante. Te diría más, el desarrollo de cada una de las audiencias fue seguido con mayor interés para los periodistas quienes llevamos la cobertura. Me da la sensación que para el público en general. Quizá parte de eso pueda también haberse medido en el seguimiento que la gente tuvo en redes sociales respecto de este caso. Una suerte, no sé si llamarlo de apatía, pero quizá de desazón de la gente en su mayoría por entender que nada nuevo iba a suceder. Bueno, el crimen de Nora está impune, la causa prescribió, y más allá del deseo del fiscal respecto de una investigación nueva, esto de no poder perseguir penalmente a las personas que han pasado por este juicio por el tiempo transcurrido, evidentemente le quita efectividad. Y queda más esto en un esbozo, en una pretensión, en una idea, que en algo concreto no se pudo hasta aquí, ¿quién dice que ahora se va a poder? Rubén, ¿la familia tanto Macarrón o la familia Dalmazo habló luego de conocerse la sentencia? No, hasta este momento no han dado entrevistas periodísticas, solo fue un breve contacto de un par de preguntas de colegas que en la audiencia y al momento en que Marcelo Macarrón se retiraba, lograron sacarle algunas respuestas, como por ejemplo que comenzaba a partir de hoy una nueva vida para él, que desde luego estaba satisfecho con la actuación de la justicia porque defendió su inocencia. Rubén, te pregunto lo que sepas de esto, ¿cómo ha seguido la vida de los Macarrón y de los Dalmazo allí en Río Cuarto? De la información que manejes, porque recordemos sobre todo en el inicio de lo que fue la causa, apenas se conoce el homicidio de Nora Dalmazo, hubo mucho manoseo inclusivo de tipo mediático y no nos vamos a hacer cargo nosotros, digo, a nivel nacional se manoseó mucho la causa, había mucho morbo y muy difícil poder continuar así, más allá por supuesto de lo más importante que es la pena de la muerte de un ser querido, pero ¿cómo ha sido la vida y cómo se lleva adelante ahora la vida de los Macarrón y los Dalmazo ahí en Río Cuarto? Bueno, el núcleo cercano, directo, el doctor Marcelo Macarrón es un médico traumatólogo que ha continuado en estos años con su actividad como profesional, en el propio juicio señaló que los avatares de este caso le trajeron algunas complicaciones, como por ejemplo que ya no estaba pudiendo por su situación física realizar operaciones, que es lo que lo caracterizó como un especialista en el tema reconocido en la ciudad. Los hijos, Valentina formó su familia, contrajo su matrimonio, está radicada en Mendoza y en todo caso Facundo, que estaba en Córdoba como estudiante, ha podido desarrollar su carrera y se recibió de abogado y el tema de ser en la carrera diplomático uno de los representantes del país se lo ha llevado a estar por el mundo, el último destino, entiendo, era Holanda. Durante el contacto que tomamos con ellos en el juicio, no hicieron otra cosa que mostrar precisamente su malestar y lo que tuvieron que vivir. Señalaron que la pasaron muy mal en estos años y es absolutamente entendible, ¿no? Primero porque perdieron a su mamá, el segundo porque en el caso de Facundo estuvo cinco años imputado, y tercero porque cuando se cayó la imputación de Facundo, el que entró con imputación, primero como autor material, luego desechado esto por el último fiscal, sí como autor intelectual ha sido el propio papá de Valentina y Facundo. Se terminó ayer para ellos una persecución penal de poco más de 15 años también y eso familiarmente a los Macarrón de Almazo, claro que les ha traído al niño. ¡Gracias!